¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, una cuestión Tenemos un problema Ah, pues yo soy de matemáticas Así que podré solucionarlo No es matemático Parece que Oro parece que preta no es Es un poema, no un problema No era oro Eso es una adivinanza, no es un poema Si no lo adivinas Solo si no lo adivinas A ver, nos estamos despiando Que no es oro No es oro, entonces ¿qué es? ¿Plátano? Este banco está ocupado Por un padre y un hijo Esteban El hijo se llama Fernando Y el padre ya te lo he dicho Esteban Da igual, a ver, la cuestión No Vale, sí Hay un problema Capodracanis ¿Cuál es el problema? No, no sé nada Por lo visto, los guardias Cuando hicimos eso Se han chivado a los rusos ¿Qué hicimos? ¿Qué chivados? Así que Básicamente el resumen es que Nos van a interrogar a todos Hay que inventarse algo Porque he escuchado una conversación Diciendo que No puede ser que se haya escapado No sé qué Y que van a Interrogarnos a todos Porque si no Para saber quién ha sido de nosotros Y obviamente habrá castigo ¿Y luego qué ocurrirá? Nos van a No tengo ni idea Pero ¿Qué tal si intentamos hacer algo Para que no nos pichen? ¿Le podemos echar la culpa a las voces? Creo que Creo que no funciona así ¿Y si lo hacemos Si echamos la culpa al conejo? Claro Echamos la culpa al conejo De que nos vieran a todos Pasando con la Con la que se ha escapado ¿Qué digo yo? Bueno, a ver Vamos a pensar Yo pienso mucho Vale, le diremos Que nos han olvidado Entonces Entonces vieron Vamos a vender a Elian Y ya está No, 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 no Y que culpe Ah, eras tú Aparte Yo no he tocado nunca Según el ruso Yo nunca lo he tocado Vale Antes de nada Vamos a hablar en privado ¿No qué es? ¿Funcionó el plan de edad? ¿Es el plan de edad? Vale, a ver No, tu plan no funcionó Precisamente bien Que no funciona Vale, diremos que Alguien entró Y nos obligó a hacerlo ¿Y si le hicimos que Pensabas que era el ruso de verdad? ¿Y que las órdenes suyas? Vale, sí Pensábamos que era el ruso de verdad Y por eso le hicimos caso No es mala idea Y para Sí La cuestión es ¿Y para él? ¿Qué será el principal sospechoso de esa afirmación? ¿Y si decimos que no sabemos nada? Sí Y si decimos que no sabemos nada Como dice ella Y fingimos O sea Fijamos que no sabemos nada Y era un espejismo de los De A ver Que sea un espejismo de una persona Te lo compro Que sea de Casi todo En la zona de las guardias A lo mejor es un poder De alguien que hace espejismos Que toda la gente lo pueda ver Pero Pregunta asistencial ¿Crees que no está ya Homologado todos los poderes que tenemos? A ver que lo entiendan Pero puedes agradecerlo Es verdad Yo no soy tan poderosa Una cosa Lo vieron a través de dos Ya no se quema nada Ah Pero Bueno En fin ¿Qué lo vieron? ¿A través de las cámaras? No Si no hay De los guardias De todos los guardias Todos los guardias que nos vieron pasar Se lo han dicho Todos Exactamente todos Lo mismo Ellos Los guardias tienen gafas ¿Verdad? Sí Y si son unas gafas Que les han hecho ver cosas extrañas Yo creo que es mejor decir Que nos han Bueno Que Que Íbamos todos Y que pensábamos que era el ruso Y que Elian no estaba con nosotros Claro O sea Ellos han dicho que nos han visto A todos Ahí estamos Yo no estaba Y se supone que Y que el ruso no ha dicho Y que el ruso no dijo Podemos decirle Que el ruso no dijo Que se había convertido En héroe Y por eso se había ido Ah No sé Es que Vale Tenemos que ponernos de acuerdo Van a venir De hecho De hecho A mí Van a ser el primero que llamen Y me tengo De hecho Me han llamado hace nada Y tengo que ir Lo más rápido posible He venido todo lo rápido que he podido Yo voy a ir detrás también No ¿Has conseguido ir al baño? Sí Ah Eso funciona siempre Sí La verdad es que Vale Pues diríamos que estamos juntos Y ya está Y que no sabemos nada Que pensábamos que estábamos Con el ruso Punto Eh Vale Y que con nosotros Estamos en pelea azul Y ya está Claro Exacto Vale Perfecto Perfecto Vale pues Voy a ir contando yo La primera Eso Yo voy detrás de él Entonces ¿Por qué Lo ha decidido ya solo Bueno Sí En plan ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un beso? Yo creo que sí ¿En serio? Creo que se gusta Cuenta, cuenta, cuenta ¡Qué bonito! ¿Los has visto juntos? Cuenta, cuenta, cuenta más Cuenta más Ah Pensé que los hubiera visto juntos ¿Pero no has visto nada más? Sí ¿Ah? ¿El qué? Cuenta En vez de subir A la habitación secreta Pues mi habitación Sube por la de ella ¡Oh! Eso es amor Aquí hay algo Y tardan un poco En subir ¡Uh! Ah Un momentito Qué raro Hola Hola Oh, perfectos Están todos aquí Fantástico Bueno Ay, Dios mío ¿Cómo? ¿Quién es usted? El cerro Pues por lista Te vienes tú ahora Ay, vaya Pero Arra Patrante Ah Vale A vosotros os tocará después No os preocupéis Vale, adiós ¿Que me van a tocar? Mira, señor Ruso Yo tengo una duda Porque el otro día Estuvimos hablando Y Y me preocupa Que usted no me vea atractiva No es que me importe Porque es usted mayor Y no me interesa Pero Claro Igual para otros hombres No soy atractiva Yo pensaba que era atractiva ¿Y por qué no preguntar entonces A otros hombres en vez de a mí? Ah, porque no me miran mucho Igual resulta atractiva Para las mujeres Y Nunca he besado a una chica ¿Sabe a pétalos de flor? Yo que sé, señorita Yo estoy casada con la ciencia ¿Quién es esa? ¿Por qué no nos presentas a tu mejor ciencia? Ciencia Ay, por Dios Te falta mucho ¿Es mayor? Eh, ¿cómo es? Que no es una persona Señorita Ah, no es una persona No ¿Está casado con una vaca? No es una Oh, por Dios Pase para dentro Anda Madre mía Qué pervertido Ay, yo pensaba que ustedes estaban juntos ¿Por qué entiendes? No, es de hermanos Ah, es de hermanos Ah, a vosotros habláis igual Pensaba que erais un matrimonio Y como estabais siempre juntos Pues hablabais bien Ah, pues ya se ha acabado la entrevista ¿No? ¿A dónde va, señorita? La pase para allá ¿A dónde? No hay sillas Podrían poner sillas aquí Sí, la verdad es que nos haría falta sillas Pero da igual A ver, ¿usted dónde estaba en altas horas de la noche? Comiendo pizza ¿Cómo? Ah, sí, como pizza siempre Yo tengo informes Creo que debemos ponernos más serios Ah, qué miedo Vale, sí, estaba con usted, señor ¿Estaba contigo? Conmigo imposible Yo estaba haciendo informes en otro lado Yo no estaba en instalaciones De hecho, te mandé informes a ti Y me viste salir Pero... Ah, sí, yo a cortarme Claro Que estar buscando sita por internet Madre mía ¿Pero no estaba casado con la vaca ciencia? Ella, no yo Ah, usted, vale Madre mía Es que ya estoy mareada ¿Y qué hiciste supuestamente conmigo, señorita? Ah, nos llevaste a todos aquí ¿Para qué exactamente? Pues para... No sé Tú dijiste que fuéramos aquí a hacernos pruebas Ajá No me avisaste de esto Yo no hice nada de eso Yo te dije, yo estaba fuera Y vinimos aquí a hacernos pruebas Y luego sacó usted a una señorita de la habitación de al lado Dijiste que se la llevaba Eso hubiese... Ya, eso hubiese sido verdad Si la puerta de la esta se hubiese abierta por código Y no reventada Ah, pues igual usted reventó la puerta Y nos estás culpando Creo que no debería fiarse, señorita, de él Es complicado que sea así Cuando no tengo las capacidades para hacer eso Ah, pues igual fue alguien que se hizo pasar por usted Que se disfrazó como usted Mmm, entonces... Creo que conocemos a alguien, ¿no? Que tiene esa habilidad Ah, sí, querés que vaya por él La cuestión es que no me tocó Sí, por favor, tengo que hacerle unas cuantas preguntas Ah, de acuerdo Bueno, yo creo que deberíamos probarlo, ¿no? Sí, todavía tenemos que hacer mucho más interrogatorio Esto ha sido muy revelador Madre mía, qué pereza Señorita, que la llevo con sus compañeros Siento como que han pasado muchos, 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 muchos Señor, ¿dónde está? Estoy detrás de usted Ah, es que no le vi pasar Pero si voy detrás de usted todo el rato Pero, ¿entonces me ve usted guapa o no? Es que no me entiende A ver, señorita, es que usted es demasiado joven Ah, ya lo sé, a ver, sí, lo sé, lo sé Pero, pero, pero... Entonces... Pues esa es la cuestión ¿Y por qué Kilian no me quiere? Por preguntas a él, yo no sé de amor, señorita ¿Tú crees que haría una pareja con Kilian? Sería muy derritiente A ver... Es muy guapo, tiene unos ojazos Eso sí es verdad, eh O sea, yo de joven irá igual Hola, Eli Hola Hola, perfecto Le toca a usted ahora, así que... Eh, vale Te repara ya Venga usted conmigo, señor Adiós Adiós, amigo Adiós Creo que se lo van a afundar Eh, chicos ¿Estáis aquí? Kilian Abro Bueno, por si me lo he perdido Ah, estás aquí, hola Ahora, seguimos aquí Eh... Patata Eh... Frita Eh... Hervida Cocida Al horno Eh... De bolsa ¿Por qué estamos jugando a esto? ¿Es un juego? Ah... Eh... No entiendo nada ¿Qué hacéis? Están diciendo lo que me apetece al comer Que ya no sé Pero entonces, ¿qué vas a comer? ¿Patatas? Yo creo que ha colado ya Lechugas ¿Qué os han dicho a vosotros? ¿Cómo que lechugas? Yo he dicho esto y sigue... Creo que... Que salía un poquito con el... ¡Ah! Con el... ¡Ostras! ¿Qué haces, señor? Señor, que esta zona es mucho exigida, eh Ah, es broma, ¿no? Ah, mira cómo apunto a pared Qué buena, ¿eh? ¿Sabes? Ya ves Pero luego gira Y gira Nunca tolia Ah, no me gusta esto Ostras Mira, mira mi muñeca Vamos a estar vigilados No lo van a poner en el baño, ¿verdad? Es aquí ¿Y la nación, eh? Es aquí No, espero que no Es aquí ¡Uy! Ostras Pues... Vamos a estar vigilados Hemos... Oye, una... Oye, una... No podemos hablar... El único... Tenemos que ir a cierto sitio Sí, 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 corre Mira, mira, mira También No, no tiene cámaras, corre ¡Corred! ¿Y por qué la primera habitación que pensáis es la mía, de verdad, Dios? Eso estaba pesando Porque a mí me encanta la habitación Vale, tenemos que subir antes Antes de que pongan las cámaras Vale ¿Pero van a poner en la habitación? Sí, sí, sí Podríamos guardar este sitio Pues como lo pongan en la habitación Aquí no van a estar Me estoy duchando ¡Ah! ¡Uy! Ya vale Digo yo que si van a poner cámaras A lo mejor hay que bloquear las entradas, ¿no? Aquí Y lo antes posible Y lo antes posible Porque parece que está habiendo más seguridad todavía ¡Han puesto cámaras! ¡Han puesto cámaras! ¡Está todo mal! ¡Ah! Que tengo un amigo que camufla muy bien las entradas ¿Lo conoces? No ¿No? ¿Qué amigo? ¡No! Se está quedando calvo, pero las camufla muy bien Se está quedando calvo ¡Ah! Vale Y no se le nota en la entrada, ¿no? ¿Tiene sangre horchata? Un poco, pero no mucho Sí, tiene sangre horchata Vaya Chicos Pues no sé quién es Eh... Hay que ayudar a alguien ¿A quién? Tenemos que pensar una forma de subir Ah, perfecto A ver, a ver Recoger y subir las escaleras Digo yo que las escaleras podemos haber dicho que la decoración Ya, eso sí Y cambiar la forma No os preocupéis Pensad en algo Y cambiaré de... Vale ¿Cómo? Mientras tanto vamos a pensar en... ¿Cómo sacar a Beko? Qué guapa Sí, ¿y cómo bajamos nosotros? Sí, eso mismo Sí, ¿ahora cómo nos ponemos aquí? ¡Tiramos al... ¡Ahí está! Vamos, tiramos al... Tiramos al inmortal Y caemos al invadil Ahí estamos Hay mucho que pensar Vale Oh... ¡Gracias! ¡Eh! ¡No me robes la flor! ¡Es mía! Toma, toma ¡Qué bonita! ¡Eh! ¡No me robes la flor! Madre mía O sea, la... La Roxanne 2 Oh, me la ha robado Toma, toma Bueno, vamos a ponernos serios Hay que pensar Venga, vamos a ponernos serios No, vamos a ponernos serios No, vamos a ponernos serios